Con 20 abriles Me hice una vida mixtonga y sensiblera Y entre otras cosas me daba por cantar Jabaré tropezó Era la eterna rutina Pucherito de gallina Con viejo vino Carlos Jabaré me dejó Un amor en cada esquina Uno se espera en la mina pa' tomar el chocolate Otro factura con mate o el raje para el pombón Canten el viejo variete del parque Gord Y en los dancing del bajo Leandro Ale Donde llegaban chicas más de casas viejas Con esas otras chicas bien de casas más Con 20 abriles me vine para el centro Y de bufo en Corrientes y Maimú Hoy han pasado los años y no encuentro Calor de hogar, familia y juventud Jabaré tropezó Era la eterna rutina Pucherito de gallina Con viejo vino Carlos Jabaré me dejó Un amor en cada esquina Un amor en cada esquina Uno se espera en la mina pa' tomar el chocolate Otro factura con mate O el raje O el raje O el raje Para el combo O el raje O el raje O el raje Un amor en cada esquina O el raje